Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Hoy quería hablar sobre un tema ecológico desde un punto de vista científico. O este no es el típico vídeo que suelo hacer sobre economía, sobre progres, sobre política y sobre valores. No, es puramente científico. Y quería analizar algo que he oído por la tele. Unas personas estaban hablando de que los científicos habían descubierto unos gusanos que podían descomponer los residuos de plástico. Porque se ve que el plástico es un gran problema porque no se descompone, pero ¿realmente es un problema que no se descomponga? ¿Realmente es malo que exista el plástico y que no se descomponga? ¿Es peor eso a que sí que se descomponga? Analicemos de qué está hecho el plástico. El plástico es una sustancia orgánica que viene del petróleo y que se compone de carbono e hidrógeno. Y claro, este carbono y este hidrógeno al ser comido por unos gusanos no desaparece por arte de magia. Lo que hace es convertirse en CO2 y agua, H2O. Como todas las descomposiciones y como, aunque le prendas fuego pasa exactamente lo mismo. Se descomponen esas dos sustancias. O sea, en esos dos productos. No hay una... No es menos contaminante si se lo comen gusanos. Exactamente igual de contaminante. Entonces, he hecho los cálculos. He hecho los cálculos de ver qué pasaría si se comiesen estos bichos todo el plástico que hay sobrante, o sea, todo el residuo y si se quemase de esta manera, o sea, se comiese de esta manera todo lo que producimos al año. Todo el residuo de plástico que producimos al año. Los cálculos los he hecho de esta manera. He aproximado los cálculos de cierta manera. Para empezar, he supuesto que todos los plásticos son el más abundante. Es el polietileno. Que su composición es TH2-CH2. O sea, C2-H4. Entonces, ¿qué he hecho con ello? He mirado los datos de cuánto residuo hay de plástico en el mundo y cuánto se produce anualmente. Los datos que dan las ONGs ecologistas son que residuos hay 6.300 millones de toneladas y se producen al año 500 millones de toneladas de residuos. Porque claro, cada vez va aumentando más la producción. Estos millones de toneladas serían 6,3 por 10 a la 15 gramos de plástico. Es mejor trabajar en notación científica. Estos gramos de plástico para trabajar mejor con ellos lo que hacemos es pasarlos a moles a cantidad de materia. Que sería dividir entre la masa atómica del plástico. Que sería en este caso 26 gramos por cada mol. Pues serían... El carbono tiene 12. 12 masa atómica. Y el hidrógeno 1. Entonces sumando te sale 26. Te salen 2,4 por 10 a la 14 moles de plástico. He cogido este residuo e igualado este residuo más oxígeno igual a CO2 más H2O. Igualas y te sale por cada molécula de C2H4 te salen 2 moléculas de CO2. 2 carbonos por 2 carbonos. Multiplicado por 2 porque cada mol de plástico se vuelve 1 de dióxido de carbono. Te saldrían 4,8 por 10 a la 14 moles de CO2. Ahora tenemos que coger el volumen de la troposfera. Que es la masa de aire de 0 a 15 kilómetros he puesto de media. en la que nosotros vivimos la capa más baja en la que se acumula prácticamente toda la cantidad de aire de atmósfera. El 85%. Dividimos la cantidad de moles entre el volumen este que sería 7,6 por 10 a la 18 he calculado y te salen 0,00000 4 ceros 6 moles de CO2 por cada metro cúbico. Haciendo una media de presiones porque a nivel del mar tendría una presión de una atmósfera y a la medida que vamos subiendo va bajando. Haciendo una integral de todo esto tenemos que si calculamos los metros cúbicos a una atmósfera serían 40 moles de aire pero como hay una bajada de presión muy drástica entonces he puesto 15 aproximadamente 15 moles por metro cúbico. Entonces me ha salido la cifra de 4 partes por millón de CO2 si descompusieramos todo lo que hay y como dicen en estas ONGs que se producen 500 millones de toneladas anuales esto sería un 0,33 de partes por millón cada año un aumento de este tamaño. Entonces ¿qué quiero decir con esto? Quiero referirme a que el plástico por sí mismo al no combinarse con la naturaleza porque no es biodegradable no está contaminando realmente. Lo que está haciendo es entorpeciendo el paso haciendo cierto daño a los animales es verdad hay animales que se quedan atrapados pero igual que se quedan atrapados en muchas otras cosas hay problemas de animales que se los comen evidentemente pero está capturando ahí una gran cantidad de CO2 que si lo descompusieramos saldría a la atmósfera. ¿Cuánto es realmente esta cantidad de CO2 respecto al CO2 atmosférico? Está calculado que el CO2 atmosférico son 400 partes por millón aproximadamente y anualmente se está produciendo entre una y dos partes por millón ¿Es exageradamente relevante esta cantidad de CO2 del plástico? Depende de cómo lo miremos no es algo abismal sin embargo aumentaría la producción de CO2 de forma muy grande o sea estamos hablando de que un 0,33% respecto a 1 o 2 podría ser un aumento del 33% o del 15% anual o sea ¿de verdad queremos aumentar la producción anual de CO2 en un 33% o en un 15% depende del año? y además tenemos que añadir toda la reserva que ya hay hasta la fecha que sería de 4 partes por millón o sea estaríamos de golpe saltando 2 años de contaminación de golpe además del propio año en el que estemos o sea sería por 3 ese año entonces si estuviésemos descomponiendo de verdad todo el plástico lo que haríamos sería acelerar todo este aumento de CO2 pero como estoy diciendo eso es un almacén de CO2 hablando de otros casos en la vida del planeta Tierra en que algo ha parecido ha pasado sí os recomiendo la serie Cosmos donde el de Grace Tyson explica esto que él habla sobre la época él menciona la época en la que las plantas evolucionan hasta un tronco este tronco también son sustancias orgánicas la madera es una sustancia orgánica también compuesta de carbono hidrógeno y además oxígeno en esta madera quedaba atrapada muchísima muchísimo CO2 de una manera increíble y no había ningún ser vivo en esa época que pudiera descomponer esa madera entonces lo que pasó fue una subida inmensa de los niveles de oxígeno y una reducción inmensa de los niveles de CO2 si habéis visto alguna vez una película en la que aparezcan libélulas gigantes mariposas gigantes y animales inmensamente grandes se refiere a esa época en la que había tanto oxígeno que todo crecía desmedidamente ¿qué pasó? que aparecieron las bacterias descomponedoras a las que las bacterias pudieron descomponer toda esa materia muerta tuvo el aumento más grande de CO2 de la historia y la mayor extinción de seres vivos que ha sufrido el planeta no estoy diciendo que sea el mismo caso porque los niveles de concentración de CO2 en el plástico no son los mismos que en la madera que había entonces sin embargo tenemos que aprender del pasado y seguro que preferimos esos niveles de CO2 al plástico comentadme vuestras opiniones y a ver si preferís el plástico o el CO2 muchas gracias eso un saludo